Las 24 horas del día No importa el lugar No importa la hora Siempre primeros en la noticia Putaendoinforma.cl Un camión tres cuartos terminó volcado luego que fuese impactado en su parte posterior por un vehículo menor que se dirigía a alta velocidad a la entrada de calle El Carmen en el sector conocido como Las Tunas El accidente se registró a eso de las 18.10 horas de este sábado cuando el camión tres cuartos patente VT3532 conducido por Rodrigo Silva Rubilar, de 49 años de edad en el cine de Putaendo, transitada por la carretera E71 de Norte a Sur y según su testimonio, al llegar al cruce conocido como Las Tunas señalizó para virar a la izquierda a ingresar hacia Rincona de Silva por calle El Carmen en ese momento asegura que fue impactado en la parte posterior izquierda de su camión por otro vehículo que lo venía adelantando a consecuencia del fuerte impacto el camión tres cuartos dio un par de vueltas hasta terminar volcado a la entrada del camino y su conductor logró salir por sus propios medios totalmente ileso Rodrigo Silva Rubilar en el lugar del accidente conversó con Putaendoinforma y esto nos señaló referente al accidente de tránsito Iba a mirar acá a la vía del Carmen disminuí mi velocidad toda la contienda y el caballero ya como están viendo adelanta de allá y me pasa allá me puso solo en casa nomás ¿Por atrás? Por atrás ¿Qué pasó después del golpe? Nada, pues dolor de cabeza y dándome vueltas ¿Cuántas vueltas te he ido? Imagínate, unas tres vueltas El otro vehículo involucrado un Nissan color blanco patente SE 7893 el cual era guiado por Gerson Andrés Vilches Garay de 22 años de edad domiciliado en el sector de Guzmanes resultó con daños de consideración en la parte frontal y su conductor fue trasladado de una ambulancia al SAMU hasta el hospital San Camilo de San Felipe donde se le contrataron lesiones solo y afortunadamente de carácter leve Carabineros de Putaendo confirmó que ambos conductores tienen su licencia de conducir al día la documentación del vehículo en regla y que manejaban sus vehículos en normales condiciones Además indicaron que el accidente se habría producido luego que uno de los vehículos adelantara en una zona de cruce con línea continua y por ende en un lugar prohibido sumando el exceso de velocidad lo que deberá ser confirmado por el tribunal correspondiente hasta donde fueron enviados los antecedentes Primero, si esto se trata de un accidente gracias a Dios hay solamente lesiones leves y daños materiales de acuerdo a los dos vehículos mayor antecedente no tenemos porque se está investigando la dinámica del accidente usted ve que el vehículo está volcado y el otro está pero lo visto sería un adelantamiento indebido ¿Cuántas personas lesionadas, mi suficientemente? El conductor del vehículo menor solamente ¿Hasta este momento es la única persona involucrada? Correcto, o sea, lesionado el otro conductor usted lo ve que está en óptimas condiciones Hasta el lugar del accidente acudieron también dos ambulancias del SAMO y personal de bomberos de Putaendo mientras que el tránsito fue regulado por carabineros hasta que personal de grúas retiró tanto el vehículo menor como el camión que había terminado volcán Putaendo informa Noticias al instante Noticias al instante